El día 21 de febrero del año 2015 se celebró en Alcudia una de las etapas del campeonato Andalucía de Rally. Para los amantes del motor disfrutar de estas imágenes, solo falta el olor a gasolina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver un rojo que te caga! Como se pueden ver en las imágenes, Alcudia era uno de los puntos de control del rally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!